La convocatoria crece rápidamente, se suman voces en México, en España, en Estados Unidos, ¿a qué lo atribuyes? Así es, estamos viviendo una irrupción ciudadana, cuya manifestación, primera manifestación contundente fue el 13 de noviembre pasado. El problema es que aunque los ciudadanos llenaron las plazas, llenaron las calles en más de 60 ciudades y una impresionante en la Ciudad de México, el poder no los escuchó, no los escuchó a los ciudadanos. Nos ignoró, incluso nos ofendió con una cantidad de epítetos que hoy vuelven a repetir desde Palacio Nacional y quisieron pasar por la puerta de atrás lo que no pudieron sacar por la reforma constitucional. La marcha ciudadana tuvo el gran logro de reunificar a la oposición que se había separado para que no saliera la reforma constitucional que iba a sepultar al INE, pero pues tenemos un presidente que no sabe perder y por la puerta de atrás nos metió el plan B que destaza al INE. Entonces, frente a esos agravios acumulados, la ciudadanía está respondiendo. Y así como el 13 de noviembre salieron a raudales, yo estoy seguro que el 26 de febrero vamos a desbordar las principales plazas del país. El expresidente Felipe Calderón llama a defender al INE, a crear otro partido político. En este momento no se puede convertir en un lastre para el movimiento, sobre todo cuando hay muchos ciudadanos, muchas organizaciones no gubernamentales, pero los partidos políticos insisten en esta convocatoria. Por supuesto, si es que llega a aplicarse, porque una de las cosas es que una vez que se publique, pues todo esto va a correr y se van a meter distintas acciones jurídicas y se puede dar la suspensión en tanto no se resuelva el fondo. Y eso es lo que esperamos para evitar daños irreparables a la democracia del país. Hablemos del daño al Estado de Derecho, a la democracia. No habría legitimidad, según los expertos, a partir de este embate al Instituto Nacional Electoral. No habría legitimidad tampoco en los resultados. Ya ni hablar de la imparcialidad. ¿Cómo lograremos en todo caso una transición democrática pacífica si el referí está comprometido? Por supuesto, y de seis mil personas que trabajan en el INE que se quedarían sin empleo, que son las que tienen un profesionalismo, que tienen lealtad a la institución, son seis mil personas que serían luego reemplazadas por menos y eventuales, que no habría manera ni siquiera de garantizar su imparcialidad. Esa es la gran perversidad que hay aquí, porque quieren cambiar de toda la gente que establece dónde se ponen las casillas, que hablan con los funcionarios, que hacen los cómputos rápidos. Toda esta estructura impresionante que está formada por profesionales que se deben a la institución, ahora los cambian por eventuales. Pues uno se da cuenta que eso es lo que buscan, buscan que el árbitro esté del lado del gobierno. Que lo contó el gobierno, como sucedía cuando Manuel Barlet era secretario de Gobernación y tiró el sistema, ¿no? Por eso no extraña que esté donde esté, donde está. Gracias, Fernando Belauzarán, como siempre, por estar para la Auditoria de Meganoticias. Gracias, Joel, y siempre es un privilegio hablar contigo, un placer. Hasta luego. No se puede perder la transmisión especial el próximo domingo aquí en Meganoticias. La concentración en la capital de la Ciudad de México está pronosticada, está hecha para las 11 de la mañana, tiempo local, y vamos a dar cobertura en las principales capitales de México que estarán llevando a cabo esta concentración. Avanzamos. El Pleno del Senado de la República dio la primera lectura al dictamen del llamado Plan B Electoral que excluye de su contenido la llamada cláusula de vida eterna. De acuerdo con el dictamen, con proyecto de decreto, se pedirá a la Mesa Directiva del Senado que se remita al Ejecutivo del 396 artículos aprobados de las cuatro leyes reformadas. Mañana se espera que el Pleno defina este tema para que se proceda a su publicación y entrada en vigor. El ministro de la Suprema Corte, Alberto Pérez Dayana, admitió ya a trámite un bloque de impugnaciones promovidas por partidos políticos, senadores, diputados y alcaldes de oposición contra este llamado Plan B de la Reforma Electoral. El máximo tribunal ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y 31 controversias constitucionales contra el llamado Plan B. Vamos a platicar de nuestro tema del día, la violencia de género, no solamente contra las mujeres, sino también contra los hombres. ¿Por qué no logramos sensibilizarnos, alertarnos a esas banderas rojas cuando estamos cerca de alguna irregularidad o algún ilícito que puede acabar con la vida de una persona, hombre o mujer? Leonardo Ferreira hizo esta primera radiografía. Adelante, Leo. Muchas gracias. Diariamente mueren entre 7 y 10 mujeres en México y diariamente se niega, se minimiza, se ignora o se invisibiliza esta desgracia. El término de violencia de género hace referencia a cualquier acto en el que se busca dañar a una persona por su género, sea de un hombre hacia una mujer o viceversa. La violencia de género puede ser de tipo sexual, físico, psicológico, y también económico y puede darse tanto en la esfera pública como en la esfera privada o el ámbito familiar. Los casos en México se multiplican, las leyes son débiles y las autoridades están completamente rebasadas. Los invito a ver la siguiente historia. Ya no te tengo miedo y no pienso callarme nunca más en la vida porque tú me abusaste sexualmente teniendo cuatro años. Como Kimi, miles de mujeres en México exigen justicia y un alto a los asesinatos, violaciones, desapariciones, acoso e impunidad. Alzan la voz y marchan en contra de la violencia de género. Por ellas, por sus hijas, por sus madres, por sus amigas, por las que vienen y por las que ya no están. Es un hombre, es Sue Aguayo. Es una persona que según se dedica a hacer conferencias para superarse en la vida, para ser bueno. ¿Cómo carajo vas a estar dando conferencias de eso si tú abusaste sexualmente de dos niñas? Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un hombre hacia una mujer o viceversa y que causa un daño físico, psicológico, sexual o económico. En México, seis de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Cuatro de cada diez hombres también han padecido violencia. Sin embargo, el 96% no denuncia. Entre nueve y diez mujeres...